Saludos, 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 bandas, saludos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se la han pasado este domingazo? Espero que super, super, ¡Drupe! Hoy traemos una mega revisión de estos nuevos, de estas nuevas figuras que llegaron al Frank y Kubil como parte de las compras de la semana. Bueno, pues yo no les tengo un nombre asignado, no me supieron decir en qué clasificación entraban estas figuras de los, pues, Five Nights at Freddy's. Así que nosotros las autodominamos, las autodenominamos Five Nights at Freddy's Twister Nightmare Spider. Porque, bueno, pues traen una especie como de patas en la parte de atrás, que ahorita te lo voy a enseñar, que ahorita te lo voy a mostrar. Y, bueno, espero que te quedes aquí con nosotros y que pases a compartir el video y nos dejes tu like. Vientos, vientos, vanita, pues vamos a iniciar hoy ya con lo que te dije, con la revisión de estas figuras, pues que están, pues están chidas, están chidas. Lo que me extraña es que no las había visto antes, me dicen que no es una figura nueva, o sea, no son nuevas en creación. Más bien, en cambio, yo no las había visto, pero, pues chido, chido, ok, por fin las encontramos y hoy las quiero compartir contigo, ok. Es esta de chica, por aquí está la de, pues, Freddy, sí. También por este lado tenemos a la de Bonnie, 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 Bonnie. Y de este otro lado tenemos a Foxy, Twister Nightmare Spider. Ja, ja, ja. Figuras bootleg mexicano y espero que te gusten así como a mí. Bien, vamos a empezar a sacarlas, bandita. Vamos a empezar a sacarlas para ver de qué se trata en esta ocasión lo que te quiero mostrar. Por aquí vamos a hacer la labor de convencimiento. Y, bueno, por aquí ya está la primera de Foxy, está afuera. Vamos a acomodarla de tal manera que se pueda sostener de pie, que la podamos ver de pie aquí. Ahorita no le vamos a poner esto de las patas para no entrar en detalles de las patas arácnidas. Ahorita lo vamos a acomodar con ello, pero mientras te los quiero mostrar de esta manera. A ver, vamos a sacar esta otra, sí. Vamos a sacar a Bobo, 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 Bonnie. Saludos, bandita, para todos los que se van uniendo. No olviden compartir la transmisión y dejarnos su like. Este like que de verdad nos ha servido mucho y queremos que nos sigan apoyando toda la banda con él, ¿no? El like, el like. Que sea parte de la revisión, que sea parte de los videos. Yo se los voy a agradecer. Bien, por ahí ya sacamos la segunda. Ahora vamos a sacar la tercera pieza. Esta tercera pieza de Freddy. Freddy, 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 Nightmare Twisted, Spider, etcétera, etcétera, etcétera. Corrupto y, bueno, pues anexas, ¿no? Tiene, pues como una fusión de todos los personajes, banda. Bueno, ahorita lo vamos a checar más a detalle. A ver, como que este Freddy no quiere pararse. Ahí está. Y todos están en las mismas patas. Ahorita también las vamos a ver a detalle. Pero, bueno, pues quiero que sacar los personajes para que tú los tengas por aquí en pantalla y los estés apreciando. ¿Quién de ustedes tiene estas piezas? Entonces, por ahí alguien nos decía, yo la tengo, yo tengo esas figuras. Así que, bueno, pues que nos compartan, ¿ah? Nos compartan quién ya las tiene, quién ya las había reseñado, si les gustan, si no les gustan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vanita, pues aquí está la tercera, que es chica, 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 Nightmare Twisted Spider. Y, bueno, pues ya saben por qué Nightmare Twisted Spider corruptas incluso. Porque tienen una fusión, tienen una fusión de varios personajes, de varias series, de varias sagas de los Five Nights at Freddy's. Ok, mira, vamos a empezar con estas patas, ¿no? Vamos a empezar con las patas, que también están bien, pues están bien curiosas, ¿no? Están bien curiosas porque, pues es como una araña. Al final del día es como una carita de araña, ya vieron ahí. Es una cara, una morrala, ¿sí? Y esto, pues vendría siendo así como que sus tentáculos, ¿no? A ver, vamos a voltearlos, vamos a girarlos. Vamos a ver si cumplen con este objetivo tarantulesco. A ver, vamos a ver, a ver si se pueden poner. Miren, así, miren. Así, así. Sí, y esto incluso hasta sirve de... Ah, Twisted Nightmare Spider. Pues no, Vaná, yo pensé que podía hacerlo, pero no. Eso es lo más cercano, que se parece a una araña. Pero como te repito, bueno, pues si nosotros la vemos así de frente, podemos darnos cuenta que esta es una boca. Mira, aquí donde va el... Aquí donde va el plástico este de la luz LED. Es como una especie de boca. ¡Aja! Está bien atorada la luz. Voy a solicitar al asistente que nos pase un desarmadorcito y una nueva luz, porque este ya la echamos a perder. Ya le zafamos por aquí el este... Pues el que hace el power, el encendido. Y bueno, pues vamos a corregirlo. ¿El cuter está ahí a la mano? Este sí sirve. Y bueno, pues vamos a sacarle esta luz LED. Porque como que se atoró. Bueno, vean, ahí está. Esto a mí me parece una boca. No, una boca. Ahí está. Los ojos. Las patas de la tarántula. De la araña. Eso es lo que yo le veo, ¿no? La cara de eso. Esto también podría ser una morrala, diría Bob Esponja. La cual, bueno, pues vamos a colocar en su espalda a cada uno de los personajes. ¿Ok? Entonces, bueno, pues son las mismas bandas. Te las voy a pasar aquí. Para que te des cuenta que es el mismo, el mismo detalle. ¿Sí? El mismo detalle en las cuatro morralas que parecen tarántulas. Miren, este bielo mal puesto. Este nunca va a prender. O yo creo que se lo pusieron así. Para que, este... No se presionara y se desgastara, ¿no? Pero bueno, vamos a acomodárselo. Vamos a acomodárselo. Para que ahorita se vea el steak, ¿no? Que se vea increíble. Y la número cuatro, bueno, te repito, es la misma. Las cuales, este... Pues tienen movimiento en las patas, en las manos. Miren, por aquí, este gira. Gira en 360 grados, pero también gira. Tiene movimiento así. ¿Sí? Y en algún momento podría girar. Sí, aquí arriba gira, miren. Le cuesta trabajo, pero gira en 360 grados. También estas patas tienen movimiento así, en 360 grados. Y también va a girar en esta parte. Entonces, bueno, nada más que estas son picudas. Y aquí, bueno, pues como que tiene tres garritas, ¿no? Esta es su morrala, lo que lleva atrás. Digo morrala porque se la puedes quitar, se la puedes poner sin ningún problema. ¿Ok? Bien. Bueno, pues vamos ahora a revisar las figuras. Vamos a empezar con la primera, que sería Chica. Twister Nightmare Spider. Y bueno, pues a esta le gira su cabeza en 360 grados. Le giran sus brazos en 360 grados. Ambos brazos tienen este giro de 360 grados. ¿Sí? También las muñecas tienen giro de 360 grados. Ambas muñecas tienen el giro de 360 grados. Sin ningún problema. En la cintura tiene giro de 360 grados. Y las piernas tienen movimiento hacia atrás, aquí a nivel de ingle y hacia el frente, ¿no? Las piernitas tienen ese movimiento. La rodilla es fija, así como el codo es fijo. Y a nivel de, pues, tobillo también tiene giro de 360 grados. Aquí tú puedes darte cuenta que Chica, pues, se le retira la máscara. Así es como se ve la máscara fuera de la figura. ¿Sí? ¡Wow! Está increíble. ¿Sí? Es un plástico traslúcido, grisáceo, casi transparente y tiene una pátina de color amarillo. Vean el endoesqueleto. Vean si no está genial este endoesqueleto. Vean, vean. También plástico traslúcido amarilloso. ¿Sí? Y, bueno, pues, repintado los ojos, los dientes. Y este, bueno, pues, aquí se pone, ¿no? En esta parte de aquí se pone. Y encima va, pues, la máscara, ¿no? De Chica. La cual, bueno, pues, ya se la saben, banda. Tenemos que verla desde la perspectiva Chica Nightmare Twisted. Ahí está. Desde la perspectiva Chica Nightmare Twisted. A ver si enfoca, a ver si enfoca. A ver si se ve chido, Juan. Creo que no quiere. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Y, bueno, pues, este se le pone aquí, bandita. Aquí tiene unos pinzitos. Y ahí se atora. Me encantó la figura, la verdad. Y tiene también, pues, esta apertura de mandíbula, ¿no? Este, que en este caso lo tiene aquí, ¿no? En la cabeza. ¿Ok? Estos accesorios son flotantes. Estas hombreras. Y, este, pues, aquí también se ve el endoesqueleto en la parte del pecho. ¿Sí? Tiene unas, este... Pues, sí, como unas ranuras, unos huecos ahí, unos orificios que permiten ver el endoesqueleto. Toda la pieza está de color amarillo, translúcido. Y, en la parte de abajo, los pies son ahumados, pero de color ahumado, negro, pero, pues, están repintados de color naranja con color plata, ¿no? Como si fuera metal. Así también las uñas. Este brazo que está viendo el interior del cuerpo. El endoesqueleto. Vean nada más aquí. Ha estado chido que se moviera el codo, ¿no? A mí me hubiese gustado que se moviera el codo. Y este, este movimiento de, este, pues, mano también. Vean por ahí la manita. Está increíble. Sí, bueno, pues, vamos a colocarle acá atrás. Bueno, antes de colocarle, vamos a medir la pieza. Vamos a medir la pieza porque es necesario saber el tamaño. 22 centímetros, 22 centímetros de alto por 12 centímetros de ancho. Es el tamaño de esta figura de chica. ¡Wow! ¿Saben qué estoy pensando, banda? Al menos de que yo me equivoque. Que estas piezas, estas piezas están basadas en un bootleg chino. Sí, voy a tener que comprar un bootleg chino de estas piezas. Porque ahorita que la estoy viendo bien y la estoy reseñando, les voy dando cuenta que creo que está basada en un bootleg chino. Que viene en caja y toda la cosa. Bueno, vamos a buscarla, ¿no? Bueno, saludos, López, López. Bien, vamos a ponerle su morrala aquí atrás, aquí. Tiene unos pinzitos, se pueden atorar ahí. Y bueno, pues, estos bracitos, te repito, tienen la cualidad de moverse. Ahí está. Incluso nos va a servir para poder recargarlo o ponerlo de pie, si no se pudiera. Y bueno, ahí está, no, bandita. Así es como se ve, ¿no? Así es como se ve. Esto, te repito, los puedes poner así, los puedes girar y poner de otra manera. Bueno, hay infinidad de formas que te va a permitir esta figura poner esas patas. Es porque, bueno, pues, tienen la cualidad de moverse, ¿no? De girar, de voltearse, etcétera, etcétera. Yo lo voy a dejar así, con las patas hacia atrás ahorita, para que, bueno, pues, aquí no se nos vaya a ir la pieza para atrás, ¿no? Y vean, vámonos. Ahí ya con estos tentáculos, estas patas de arácnido, esta morrala que tiene sus patas ahí, tipo Spider-Man, Iron Spider, este... Pues ya va a ocupar un poquito más de... Va a ocupar un poquito más de espacio en tu repisa, en el lugar donde lo vayas a colocar. Pero, bueno, pues, algo que te va a garantizar es que no se van a ir para atrás, ¿no? Ahí no se van a ir para atrás porque esto lo vas a... ¿Sale, bandita? Esta es la primera, es chica y creo que es una pieza extraordinaria. ¿Tú qué opinas? Ahora es el turno de... Sí, banda, sí, tú lo has dicho bien. Es Bonnie, Twister Nightmare, figura bootleg mexicano. Plástico del fino, plástico del chido, plástico de lo mejor, de lo mejor que hay aquí en México. Para ti y el resto del mundo. Bien, entonces vamos a empezar con la revisión, bandita. Hay que señalarlo, hay que mencionarlo, hay que decirlo. Este, la mayoría de las piezas, la mayoría de las figuras que te estoy mostrando ahorita, este, pues, utilizan el mismo molde, ¿no? La mayoría de las piezas utilizan el mismo molde, sobre todo en el cuerpo. Sí, sobre todo en el cuerpo y los brazos. El único que va a variar es el buen Foxy, ya que trae un, este, Garfield ahí en su, en su mano, como, pues sí, como mano, ¿no? Esta parte, ¿no? Pero el cuerpo es muy similar. Lo único que va a cambiar es la máscara, que en este caso, bueno, pues, en lugar de traer la de chica, que ya reseñamos, trae la de Bonnie. ¿Ya viste? Ponerlo por aquí, a ver si no se cae. Y luego Bonnie se trajo, en este momento, se trajo incluso al endoesqueleto. El endoesqueleto es exactamente el mismo, como ya te lo estoy mostrando aquí en este momento. Es exactamente el mismo. Aquí le va a cambiar, bueno, pues, el dibujo que trae los ojos. En el caso de chica, viene así como que, cuando te quieren poner en trance, ¿no? Te quieren hipnotizar. En el caso de Bonnie, pues, son así como, como un portal al más allá, como una mancha, ¿no? Ahí está. Y, bueno, pues, la cara, la cara se ve de esta manera, o la máscara, ¿no? Sí, sí es un rostro de un conejo, de color morado, los dientes, las orejas no se retiran, no se quitan. Y por aquí vienen los pines que van a sujetar la máscara a la parte de allá atrás, a la nuca, ¿no? Y, bueno, pues, este endoesqueleto se atora en esta parte, en este pin. Bueno, ahorita vamos a ver una pieza desarmadita, para verla cómo está hecha, cómo está constituida, cómo está ensamblada. Y, bueno, pues, acercamos aquí la pieza, la cabeza, la nuca, y esta es la que tiene el movimiento, ¿sí? Es plástico de color traslúcido, color morado, y tiene una pátina, una pátina, ¿no? Una pátina morada, vean, ahí la tiene, ¿sí? Este, pues, repito, embona en esta parte de aquí. Y embona muy bien, por cierto. Ay, ya se nos cayó acá el Foxy. Sí, embona muy bien, por cierto. Y, este, pues, también le gira la cabeza en 360 grados. Vean nada más qué dientes tan aterradores tiene. Las dos hileras a las cuales estamos acostumbrados, de estos personajes de los Five Nights at Freddy's. Bastante filosos, bastante aterradores, bastante, bueno, pues, si me mueren el dedo así, seguramente me lo va a arrancar de una mordida. Bien, los brazos también tienen giro de 360 grados, ¿sí? Con un poquito de dificultad a la hora de llegar aquí a la oreja, pero nada que no se pueda solucionar. Y también tiene, pues, estas hombreras como accesorios flotantes, ambos, ¿verdad? También esta mano va a girar en 360 grados. Y, bueno, como les decía, ¿no? La mano que te estoy mostrando en este momento, metálica, es la misma mano que tiene, este, chica. Nada más cambia el color de inyección. O sea, las mismas figuritas, etcétera, etcétera. También entendemos que, bueno, pues, los endoesqueletos también son iguales, ¿no? Nada más va a ir cambiando la máscara, ¿no? Este, ¿qué más? Bueno, pues, aquí la cintura también tiene giro de cintura. Tiene movimiento hacia atrás, movimiento hacia el frente. Giro de pie, giro de pie, movimiento hacia el frente, movimiento hacia atrás. Y, bueno, pues, aquí está la figura de Bonnie Nightmare, Bonnie Nightmare Twisted, Twister Nightmare. Que hoy te estoy mostrando como parte de esta colección que, en lo personal, me dice la banda que ya existía. Pero yo no los había visto, banda. Así que ayer que los vi, pues, me encantaron, me encantaron. Y no lo dudé en comprarlas. Vean ahí, este, el pie. También ahí esta parte mecanizada, endoesqueletizada. Y aquí en el pecho también tiene un, un, este, endoesqueleto. Aunque este, en esta ocasión, viene, bueno, yo creo que se cayó. Pero no hay problema, banda, porque además, si yo jalo aquí. A ver, déjenme ver si es aquí. Ah, no, ahorita no, tendría que quitar los brazos. Pero puedo quitar los brazos y retirar esta parte de la espalda. Y poder acomodar por ahí, este, el endoesqueleto que lleva adentro. Porque aquí se cayó, se cayó, se lo vio. ¿Sí? Está flojo. ¿Ok? Bueno, este también trae su morrala. Diría Boa Esponja. Su morrala Spider-Man. ¿Sí? Y bueno, pues, también con esos movimientos que ya te mostré la otra. Voy a acomodarle ahorita aquí las patitas. Para colocárselas diferentes. A ver, vamos a ponérselas así. A ver si este, no sé, vence con algún peso. Y, ay, no lo puedo acomodar. No, no, aquí, así. Ok, ahí está. Ahí está. Así lo quería acomodar. Y ahora, bueno, pues vamos a voltear. Vamos a girar aquí a Bonnie. Se lo vamos a colocar. Y algo que no hice con la otra es prenderla, ¿verdad? A ver cómo se ve el destello. ¡Wow, banda! ¡Wow! ¡Incredible! Aunque en esta ocasión la venció el peso y se fue hacia atrás. Bueno, entonces creo que sí sería lo correcto dejar aquí estas patas hacia abajo. Para que, pues, si el peso empieza a hacer la pieza para atrás, pues se sostenga. ¡Vámonos! A ver, vamos a prender esta. Así es como se ven con la luz LED prendida. Y, bueno, pues con el destello ahí en el pecho, ¿no? ¿Te gustan, banda? A mí, de verdad, me fascina. Ok, pues vamos a continuar, mi banda. Vamos a continuar con esta gran revisión que tenemos el día de hoy. Domingazo, domingazo, 4 de diciembre. Ya casi es Navidad. Tú ya elegiste qué quieres para regalo de Santa Claus o regalo de Reyes Magos. Bueno, pues aquí te estamos mostrando varias alternativas para ello. ¡Bien, vamos a continuar, mi bandita! Ahora es el turno de Foxy Twister Nightmare Spider-Man. Ok, te lo voy a mostrar. ¡Wow! 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 La verdad, en esta ocasión, tengo que decirlo sinceramente, la que más me ha gustado es esta de Foxy. No sé por qué. Incluso yo creo por los ojos. Cada figura, pues algo que lo diferencia son los ojos. Miren aquí cómo traen los ojos. ¿Sí? Y bueno, pues este, vamos a reseñarlo, banda. Vamos a reseñarlo. Vamos a quitarle por aquí la cara. Vamos a quitarle aquí el endoesqueleto. Que bueno, pues como te decía hace un rato, el cuerpo es totalmente igual. Lo único que cambia es el color de plástico de inyección. Y bueno, en el caso de Foxy, bueno, pues que viene este Garfield aquí en su mano. Aquí viene este Garfield. Y pues está increíble. Lo demás, pues es muy parecido a las otras dos figuras que te mostré. Ah, también algo diferente. No, la pata incluso es igual. Creo que Chica sí las trae diferentes las patas. Miren. Sí, esto apenas lo acabo de notar. Este y las patas de Chica son diferentes. Pero Bonnie y las patas de Foxy. Bonnie y las patas de Foxy son iguales. Nada más lo que va a cambiar es el color en el cual fue inyectada la pieza. Este es un color como entre café y vino y rojo. Más bien color óxido, ¿no? Esa es la palabra o ese es el color. Es color óxido, este de Foxy. Y bueno, pues aquí también se abre, se cierra la mandíbula. Ven aquí estos enormes dientes. Sí. Que te repito, si te agarran un dedo, seguramente perderás el dedo. ¡Wow! Y bueno, pues aquí viene el endoesqueleto. Sí, sí se puede intercambiar las caras también. Sí, sí, sí. Por ahí me preguntan si se puede intercambiar las caras. Sí. En tus juegos puedes hacerlo porque incluso las partes donde se embonan son exactamente iguales. Aquí los ojos, vean, es lo que les decía. Son diferentes tanto a estos como a estos, ¿no? Pero el plástico es translúcido, aunque cambia el color, que este es color óxido, ya lo dijimos. Y bueno, este se coloca directamente en la máscara, en esta máscara de Foxy. Me encanta, ¿eh? La verdad me encanta. Ven ahí el hocico, el hocico ahí mostrándolo en descoleto. Ahí ya de color, pues, gris, metálico. Los daños de batalla que tiene aquí en el rostro. Me encantan las orejas de Foxy, esta pequeña cabellera que tiene aquí. Pero estas orejas no se le quitan, ¿eh? Esto también hay que mencionarlo. Y ahora, bueno, pues vamos a ver desde la perspectiva de Foxy y todos los demás figuras que tenemos ahí al fondo. Deja que enfoque, deja que enfoque. Ya está enfocando. Ya se está viendo chido, Juan. Repito, yo esta tampoco las había visto, jamás las había traído. Pero no son nuevas, no son nuevas. Están, ya tienen por ahí algún tiempecito, que es lo que sé. Pero, bueno, pues qué chido que llegaron aquí al Frankie Cubil. Y hoy te las estoy enseñando como parte de esta enorme colección de Five Nights at Freddy's que tenemos por aquí. En el Frankie, Frankie, Frankie Cubil. Vientos, vamos a ponerle por aquí, te decía, el endoesqueleto. Aquí, aquí. Aquí en esta parte, debe de llevarlo. Y esto se coloca aquí. Ay, 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 ay. Bueno, no pude de esa forma. Lo voy a poner aquí. Ahí está. Y le voy a poner la máscara. Que embone chido. Me late porque embona perfectamente. Es una pieza de las finas. Al final del día es una pieza de las finas. Le abre por aquí la mandíbula y se ve aterrador. Bien, vamos a continuar, mi banda. Ya te decía que la cabeza les gira en 360 grados. También aquí los brazos tienen giro de 360 grados. Estas sombreras son accesorios flotantes. O sea, quiere decir que se le pueden quitar. Hay que tener cuidado si le exafamos los brazos. Porque también se pueden extraviar. Sí, aquí la mano, bueno, pues ya sabemos que Foxy carga en esta mano del lado izquierdo un Garfield, ¿no? Un Garfield que está pintado de color metálico o gris metálico. En la otra mano es exactamente la misma que el de los otros personajes. Pero también gira, también gira en 360 grados. Aunque en esta pieza se atora un poquito aquí en la parte de la carita. En esta parte de aquí se atora. Es cabello, ¿no? Es cabello, es parte de la cara, ¿no? Y bueno, pues la cinturita también le gira en 360 grados. Y trae su endoesqueleto en la parte de, pues, el interior. Aunque este endoesqueleto está zafado, vean ahí está, se mueve. No sale, se mueve, ¿sí? Y las piernas, pues, tienen movimiento hacia arriba, tienen movimiento hacia atrás, tienen giro de tobillo, tienen giro de tobillo. Esta pierna que se ve el endoesqueleto en esta parte. Es lo mismo, bandita, pero, pues, es lo mismo pero diferente, ¿no? Porque representa otro personaje que no tanto nos encanta, que es el buen Foxy. Yo ya elegí mi pieza favorita en esta ocasión. Es esta de Foxy. Que también trae su, este... Pues esta... Ay, ya se cayó. Esta... ¿Cómo dice huevesponja? ¿Cómo le decimos? ¿Ven ahí? El morralito. No, pero ahorita le estábamos diciendo de una forma, ¿no? La morrala, ¿no? La morrala. Sí, sí, tiene razón. Roma, este... Tiene razón mi buen amigo Richard Álvarez. Estas son de las únicas que, pues, logran hacer movimiento de la misma forma, ¿no? Hacia atrás y hacia adelante. Tiene movimiento aquí en la ingle, ¿sí? Y, bueno, pues, hay la morrala Spider, ¿no? La morrala Spider, que también es parte de esta pieza. Y de igual manera, bueno, pues, viene con su respectiva luz LED. ¿Sí? Si la activamos, así se ve el interior, ¿no? Bien, otra postura, otra forma de poner las patitas. Pero ya con peso en la espalda, bueno, pues, sí tenemos que nivelar bastante bien la figura para que, pues, no se vaya hacia atrás. ¿Ok? Bueno, pues, ahí va, ahí va. Vamos a hacerla para atrás, a ver si no se nos cae. Y vamos a apagarle, vamos a apagarle para que no se nos acabe la luz LED. Y por ahí, dejando en esa posición la figura de Foxy Nightmare Twisted Nightmare Spiders. A ver, ahí está un dato, un dato importante. Y ya salió el creador de estas piezas. Eso nos lo está probiendo Maxijuguetes, Mexijuguetes, perdón, Mexijuguetes 2. Dice, Marco Lascanos me comentó que se inspiró en Puppet para hacer la mochila. La verdad, sí está espantosa. Ok, banda, gracias por compartir esta información. Bien, ya dimos de quién es esta pieza. Es de Marco Lascano. Bien, un placer tener piezas de por aquí. Y, pues, un placer también por tenerte por aquí, Mexijuguetes. Sí, en su canal fue donde vi esta pieza por primera vez. Y esta vez que fuimos, íbamos decididos a encontrarla. Bueno, pues, gracias, gracias por la información. De verdad, es extraordinario darnos cuenta y saber a quién pertenece estas megas figuras de los Five Nights at Freddy's. Bien, entonces, bien, entonces, vamos a continuar. Vamos a acabar con la revisión de estas figuras para pasar a mostrarte de cuántas piezas están constituidas. Por aquí tengo una totalmente desensamblada, banda. Totalmente desarmada para ver todas las partes que la constituyen. ¿Va? Entonces, bueno, pues, vamos aquí rápidamente. Te repito una vez más. Todo el cuerpo es muy similar. Es, es, este, pues, es una réplica de los otros. Aunque este abdomen, este pecho va a cambiar ligeramente. Porque aquí trae, pues, un moñito que le hace alusión a Freddy, ¿verdad? Porque Freddy es el que trae este moño aquí en su pecho. Chica, trae unas letras que, bueno, aquí no lo vemos. Pero, pues, ojalá se los hubieran puesto, ¿verdad? Bien, ahí está, ¿no? Le gira su cabecita en 360 grados. Mueve la mandíbula de esta manera. Se logran ver los dientes aterradores, ¿no? De un Nightmare o de un Twisted. Y, este, bueno, pues, también se retira el rostro. Y, el detalle que te decía, ¿no? Los ojos son diferentes. Los ojos, el dibujo de los ojos son diferentes. Aquí, bueno, pues, se ven de esta manera. En las otras piezas se ven diferentes. El endosqueleto es exactamente el mismo. Fíjate, no había detectado el material, pero sí, este material, este color de material de Freddy, se utilizó para un, este, uno de los, eh... Pues, de los, estos raptors, ¿cómo se llamaban? Xenomorphos, ¿no? De los xenomorphos. Hasta ahorita que lo estoy viendo. Y, bueno, porque ya lo mencionó ahí Mexijuguetes 2. Que le agradecemos la información. Bueno, pues, te voy a mostrar más de cerca la máscara. Sí, 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 Mr. Rock. Mr. Rock, sí, ya estamos enterados de lo que nos acabas de decir. Ya lo tenemos por aquí, el dato. Y, bueno, pues, ya estaremos preparando tu paquete para que se vaya hasta Chile. Bueno, bandita, pues, solamente tienes que actualizarme la dirección, ¿no? De tu nuevo domicilio. Porque ya nos habías dicho que cambió. También por ahí al buen Richard, que nos mande por ahí su nuevo domicilio. Ahora que lo, lo sepa para enviarle sus figuras. ¿Ok? Bueno, pues, también nos encargó el buen Richard. Y, entonces, aquí está, banda. Aquí está la máscara de, de, Fre, 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 Fre. Ok, vamos a ver desde la perspectiva Freddy. ¡Wow! No podemos dejar pasar esta oportunidad para ver las piezas desde la perspectiva de la máscara de Freddy Nightmare. ¡Oh, se ven increíbles, fabulosas, espectaculares! ¡Vean las orejitas aquí! Y este sombrerito, pues, también se le retira, ¿sí? Este sombrerito parece de un árabe. ¿A poco no parece un sombrerito árabe? O un sombrerito, este... Y una cultura ya de medio orén. ¡Turco, ah! ¡Turco, sí, cierto! Un sombrerito turco parece. Nada más le falta aquí su... ¡Ja, ja, ja! Bueno. Vamos a colocarle la máscara bandita. Y ahora, bueno, pues, vamos a revisar las otras partes. Ya te lo dije. La, la mano gira en 360 grados. Estas sombreras son accesorios flotantes que se los puedes quitar. Si tú lo quisieras, ambas, ambas manos giran. Y esta mano es igual a todas las manos que ves en los otros personajes. ¡Ándale, ándale! Por aquí me dice, este... El asistente le acaba de dar... Le acaba de asignar un nombre a esta pieza. Es Freddy de Catar. Freddy de Catar. Aquí, en este tu canal. ¡Frankestein TV! Bien, entonces, gracias, Mr. Rocks. Gracias. Bien, entonces, bueno, pues, vamos a continuar, ¿no? La cintura tiene giro. Tiene giro de... Giro de cintura. Tiene movimiento de piernas. Tiene giro de tobillo. Ambo pies tiene giro de tobillo. Y, bueno, pues, aquí está... Aquí está Freddy de Catar. Nightmare Twister. Spider. Y, bueno, pues, aquí lo que el dato que nos acaba de dar el compañero Mexi Juguetes es que esta pieza está basada, está inspirada en pulple. En pul... No. En... ¿Cómo se llama? ¡Puppet! Lo estoy confundiendo con pulple. ¡Puppet! ¿Sí? ¡Ándale! No le había visto cara de eso, pero... Tiene razón. Sus piernitas, este... Sí. Sí, yo también le veía más cara así como de murciélago, de Batman, de araña. Pero, bueno, aquí nos están diciendo... Sus piernitas delgaditas de... ¡Puppet! 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 ¡No pulple! ¡Puppet! Y sus manos, ¿no? ¡Puppet! 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 Poscila entre 23 centímetros de alto y yo creo 24, 25, siendo el más grande, pues, el de Bonnie, ¿no? Por la parte de las orejas. A ver. Miren, bandita. Miren, bandita. Son 22 centímetros, lo que te decía. A ver, vamos a medir aquí, este, la de... Vamos a medir aquí la de, ¿cómo se llama? La de... la de Bonnie, ¿no? Vamos a medir la de Bonnie. A ver, vamos a ver aquí. Esta que está paradita derechita. Miren, sí, casi 24 centímetros, 23.5 centímetros es el tamaño de esta pieza, de esta figura. De Bonnie, Nightmare Star, bootleg mexicano, ¿sí? Marco Lascanos, el creador de estas chuladas, de estas bellezas, que hoy están llegando aquí al Frankie Kubil y yo estoy emocionadísimo. ¡Súbelé! ¡Guau! ¿Ya vieron las sombras, banda? ¿Ya vieron las sombras? Vean las sombras, banda. ¡Guau, guau, guau! Bueno, banditas, nos vamos a apagarlas para que no se nos acabe nuestra luz LED, que nos dure muchos años. ¡Ah, muchos años! Ok, ok, se nos va a caer nuestro Freddy, se nos va a caer nuestro Freddy. Le está ganando el peso, le está ganando el peso. A ver. ¡Ah, chedrón! Esta como que no quiere. Ahí está. Ahí está. Seguro que ya no se cae, ya está ahí recargándose en la parte. Volvís, Get to the Bed, Team Roblox. Ok, qué bueno. Dice, puedes hacer una dinámica para hacer un muñeco de Bendy. Ok, gracias, gracias por las recomendaciones. Bueno, banditas, pues lo que nos hace falta, no me iba a quedar con las ganas de desarmar una pieza de estas, banditas. ¿Sí? No me iba a quedar con las ganas de desarmar una pieza de estas. Afortunadamente compramos dos piezas de Freddy. Y bueno, pues aquí te voy a mostrar cuántas partes la constituyen. ¿Sí? Bueno, miren, estos son los bracitos, ¿no? De la, pues dice el compañero de Popet Morrala. Ajá, una, dos. Pero estas la constituyen dos bandas. O sea, aquí hay dos partes, ¿no? Y esta que se mueve es una y esta es otra. Entonces tenemos tres ahí. Esto es lo que te digo. Cuatro. Cinco y seis, porque aquí tiene otra. No me atreví a quitársela porque dije, no vaya a ser que después ya no pueda colocársela. Seis. Siete. Aquí está, siete. Y la Morrala, ocho. ¿Sí? La Morrala, ocho. Y bueno, pues su luz LED y su taponcito, ¿verdad? Aquí. Ocho, nueve y diez. Aquí simplemente aquí son nueve piezas, bandas. Son nueve piezas. Que bueno, pues se pueden colocar muy fácilmente. Y si no, pues tendremos que hacer uso de... Ah, no, ¿eh? No está fácil, bandas. Ahí está. Con un poquito de fuerza. Es que este plástico, les digo que es del chido, del bueno. Ahí está. ¿Sí? Ya le pusimos esa parte. Y ahora, bueno, pues vamos a ponerle... Vamos a ensamblarla, ¿no? Vamos a ponérselas aquí. A ver, así, no. Esta va acá. A ver, ojalá y no necesitemos de la... De la... De la pistola de calor, pero si no, bueno, pues edita rápidamente. Es que sí está duro, ¿eh? Ahí está. Ya pudimos. Ahí está. Vamos a colocar la otra. Nada más esta tiene 10 partes, banda. Imagínense. Está durísimo. Y ya ves que ahorita ya empezó los fríos. Pues el plástico también está duro. Ya quedó. No, pues imagínense. Y respeto para la banda que se dedica a estar... Este... Acomodando esto, ¿no? Yo ya me cansé. Pero esta va aquí. Una, dos, tres. ¡Uf! Es que aquí no hay truco. ¡Uf! ¡Aja! ¡Aja la baraja! Ok. Y la otra. Plástico del fino, plástico del chido. ¡Aja! No quiere. ¡Aja! No puedo. Ahí está. Puro plástico del chido. Plástico del fino. Plástico del duro. Bueno, pues ahí está la mochila, banda. Ahí está. La morrala. Y ahora ya está medio flojera este. Son diez partes. Y ahora, una, dos. Bueno, el sombrerito también es aparte. Tres aquí. Cuatro. Cinco. Seis y siete. A ver, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Y dieciocho. Dieciocho. Diecinueve piezas con esta banda. Diecinueve piezas con esta. Esto es lo que lleva adentro. Lo del endoesqueleto. Que en las otras ya, pues, se había, este, se había movido, se había caído, se veía diferente. Voy a ponerle calor, banda, porque si están dudas. Un poquito de calor aquí a todo el plástico. Recuerda que si no tienes, eh, pistola de calor, bandita, lo que tendrías que hacer, entonces, es, eh, ¿cómo se llama? Meterlas en agua caliente, ¿no? En agua caliente, para que, eh, pues, sea fácil acomodarla, alguna pieza que se te llegue a, a zafar, ¿no? Yo aquí le estoy dando una calentadita con la pistola de calor al plástico, para que, bueno, pues, se afloje, ¿no? Bien. Ahora sí, tomo el, el, pues sí, el busto, la cintura, busco la otra parte, lo que te decía, que se puede quitar. Y le voy a acomodar primeramente su endoesqueleto aquí. Es lo primerito que tengo que hacer. De hecho, sí tiene ahí esa parte para acomodarse. Sí tiene esa parte ahí para acomodarse. Y después lo ensamblamos de esta manera. Ahí está. Lo volvemos una sola pieza. Ahí estaba. Ya quedó ahí en el esqueleto, en su lugar. Eso es lo que tendríamos que hacer con las otras piezas, para que no estén zafadas, ¿no? Bien, ahora, bueno, pues, toca esta parte. Aquí lo vamos a poner. Como, como aflojamos, como calentamos ahorita el plástico, es más fácil meterlo. Si no, sería un problemón. Aquí está uno de los accesorios flotantes, que son las sombreras. Hay que colocarlas aquí, ambos, antes de ponerle los brazos. Este brazo va de este lado. Sí. Le giro y ya está adentro. Ya nada más acomodo la hombrera y ya quedó el primer brazo. Y el otro, bueno, pues, no hay pierde, porque el otro es el de la mano que viene o se ve el endoesqueleto. Entonces, pues, es muy fácil identificarlo, ¿no? Y más que enfrente tengo las otras figuras. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? La otra y su hombrera ahí. Su accesorio. Ahí va. Ya va tomando forma, ¿a poco no? Y después, bueno, pues, vamos a colocarle las piernas de igual manera. Esta pierna. No hay falla, no hay pierde, porque... Pues, están muy bien, este... Indicadas, ¿no? Cuál es una y cuál es otra. A ver, vamos a poner acá la otra. Ya con eso de que... Calenté un poquito el plástico, es más sencillo. Aunque, ahí está. Pensé que no iba a atorarse. Y ahí está. Ahí está tomando forma ya nuestro Freddy, ¿no? Bien, ahora vamos con las patas. Esta patada de este lado. Ahí está. Ya quedó la primera. Y ahora vamos a colocarle la segunda, mi madre. Ahí está la segunda ya rápidamente. Porque el plástico ahorita está tibio, está calientito. Porque, bueno, pues, le pasamos la pistola de calor. Luego, por aquí... La mano. Y la otra mano también. Ahí está la otra mano. ¿Sí? ¡Guau! 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 ¿A poco no es increíble? ¿A poco no está fabuloso? ¿A poco no está genial, banda? Ver cómo se arma. Ver cómo se ensambla. Ver cómo se va creando este personaje. De los Five Nights at Freddy's. Con todas sus partes que tiene. La verdad está increíble. Y bueno, bandita, pues, también te voy a mostrar este, este, este. Que va aquí. Y vamos a rematar con la máscara para terminar de ensamblar esta figura de Freddy. ¡Guau! ¡Guau, banda! Ahí está. Ni tú te la crees una vez que está. Ni tú te la crees. ¡Súbele! Bien, entonces, lo único que hace falta es ponerle la morrala, la morrala Puppet. Puppet por aquí. Vamos a colocársela. Y ahí está, bandita, en su lugar. Fabulosa. Aterradora. Y de las finas. Pura figura. Bootleg. Bootleg. Bootleg mexicano. Marco Lascano está en la casa. Bueno, bandita, pues, como todo comienzo, tiene un final. Pues, ese final ha llegado en esta ocasión para esta transmisión. Ojalá y estas piezas hayan sido de tu agrado. Hay que buscarlas, banda, porque están chidas. Están chidas. A mí me encantaron. Y bueno, pues, no nos podemos ir sin que, si no te has suscrito a este canal, suscríbete. Dale like y comparte para seguir haciendo material de este tipo. Y sobre todo, mi banda, recuerda que tu amigo Frankie te quiere ver triunfar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!